¡Gol de Brainer! Brainer Bonilla, el que lo empezó todo con un remate violento desde fuera del área que se desvió y terminó siendo córner. Era de Brainer Bonilla que tenía que llegar. Se zafó de la marca y en el juego aéreo de cabeza ganó el defensor y el desahogo. El grito que pone esto, uno a uno y la Real ahora lo va a buscar. Y el cobro de Melgar es sensacional para el justo encuentro con el hombre que logra dejar la marca y aparece Brainer Bonilla. Mirá qué capacidad para soltar.